Venta de tallarines con salsa para el próximo 9 de septiembre. Precio de la porción 130 pesos. Organiza Capilla Cristo Rey de Sintra. Retirar en salón de la capilla a partir de las 12 horas. Se solicita llevar recipiente. Sigamos colaborando. Ya tenemos comprado 225 metros de chapa y parte de los perfiles. Así de esta manera podremos comenzar con el arreglo del techo de nuestra capilla.